Venero este cargo pero amo más a mi país, dijo así el presidente Joe Biden durante su discurso, días después de su renuncia como candidato a la presidencia de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que abandonó su candidatura a la reelección a pesar de creer que su historial y su liderazgo merecían un segundo mandato. También declaró que es hora de nuevas voces, voces frescas, sí, voces más jóvenes, encabezadas por una nueva generación de líderes en Estados Unidos. Venero este cargo pero amo más a mi país, dijo durante un discurso a la nación desde la oficina Oval. Nada, nada puede impedir la salvación de nuestra democracia y eso incluye la ambición personal, remarcó el presidente Biden en su discurso. Pasando oficialmente la antorcha a su vicepresidente Kamala Harris, el presidente Biden afirma que ha tomado una decisión de apoyar a su vicepresidente, pero ahora le toca al pueblo de los Estados Unidos decidir.